Mi destino es padecer por hablar de enamorado Pero qué le voy a hacer si esta suerte me ha tocado Me tocó el deber y el corazón quedó muy jugado Me quito de jugador porque llego a la suerte para el amor Y al todo tu Señor Todo el corazón entero Y es mi amor que me falló Porque vino en la ciberón Me tocó el deber Soy la joven y te más quiero Pero no vuelvo a pasar Porque siempre quiero por eso me han de ganar Soy chico y chico Báilele, báilele, cocares son Y eso venimos a divertirnos Y el día de mañana Y eso venimos a divertirnos Y eso venimos a divertirnos Y eso venimos a divertirnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!